Entonces vamos a tratar de abordar algunos temas que están afectando, aparentemente no, pero que sí afectan a los pueblos, barrios y a las leyes originarias. ¿Cuáles son estos aspectos? Que están, vamos, destruyendo parte de nuestra identidad regional y nacional. Y poco a poco va avanzando y no nos damos cuenta. Es que lo van a estar haciendo con mucha delicadeza y sutileza. Bueno, pues eso no importa, sí importa mucho. Ejemplo, vamos a la primera tema. En la cuestión de los nombres antiguos de los pueblos, barrios, resulta ahora que están cambiando el nombre de pueblo, barrio, villa, ya no quieren que se nombre. Entonces, bueno, ¿cómo quieren que se nombre? Ya están programando las computadoras para que en lugar de eso se pongan colonias. En lugar de pueblo, en lugar de barrio, colonia. Esto se dijo porque hace cinco días estuve, por ejemplo, en la Procuraduría de Procuraduría del DF, un asunto. Y entonces, bueno, la dirección es el barrio del pueblo. Dicen, no, ya no hay barrios, ya no hay pueblo. ¿Cómo que ya no hay pueblo? No, es que ya nuestras computadoras ya están programadas nada más para poner colonia. Muchos van a decir, bueno, es lo mismo colonia que el pueblo. Bueno, naturalmente que no. Colonia es una población de reciente fundación que no tiene historia, no es originaria, no tiene arraigo, no tiene tradición, no tiene costumbre. En cambio, un pueblo sí la tiene. Tiene de cientos de años. Tiene historia, tiene tradiciones, tiene leyenda, tiene gastronomía, comidas. Entonces, no se puede comparar una colonia con un pueblo, porque el pueblo hiciera más riqueza. Es parte de su alma de ustedes. Entonces, yo protesté inmediatamente, no, momento. Estamos, no, es que ya tenemos la orden de aquí, de toda la Procuraduría y de otras dependencias, de por dar eso. Es la primera inconformidad que yo vengo a denunciar, que ya están programando en las instituciones oficiales quitar el nombre del pueblo, siendo que es parte esencial de una comunidad del pueblo y del barrio. No nunca digan Colonia. Colonia es recién pueblo artístico y el pueblo y barrio. La palabra barrio viene desde la época de la conquista española, viene del árabe español, barri. ¿Qué quiere decir barri? Lo exterior, lo que forma parte de una comunidad antigua de un pueblo. Pues todo barrio que siempre pertenece a un pueblo. ¿Qué es la historia? En un barrio, en un pueblo, todos se conocen. Pero no es cierto, ¿no? Ah, este, don Gumecindo, etcétera, todo eso. En una colonia no actualmente. Aunque sean vecinos, salen y ni se sale una porque ni se conoce. Les falta arraigo. Les falta esa convivencia humana. Entonces, hay que respetar. En primer lugar, que los nombres no se cambien. Que sean barrio, pueblo o paraje. Siempre. Un ejemplo muy clásico de la gran ignorancia de las autoridades es cuando yo voy por el Zócalo, aquí de la Ciudad de México, entro por la calle de 20 de noviembre, abril a 20 de noviembre, y abajo dice Colonia Centro. Va por Bolívar, Tino Suárez, cae abril a Tino Suárez, Colonia Centro. Y yo, pues, ¿quiénes son esos señores que ponen esas placas? Que no tienen ni idea de lo mexicano, de lo que es original. Pero nadie dice nada, nadie protesta. Yo creo que si los mexicas, los aztecas, reviviesen y vieran Colonia Centro, el centro histórico que fue la gran terrestrita, se morían de coraje. ¿Cómo que Colonia? No, señores, esto es el centro histórico. Inclusive yo proponía que en el centro histórico, como en todas las poblaciones, limite esta calle de aquí, esta calle es el centro histórico. Nada de Colonia Centro. Centro histórico de pueblo, de tal cobrado. Porque ahí es donde es la cuna, la historia, el shikti, el ombligo de esa comunidad. Dice un dicho, ¿quieres conocer un pueblo y una comunidad? Visita su iglesia, visita su mercado, visita su presidencia municipal. Y verás, tienes datos. Y es cierto, porque esas tres partes forman parte del centro histórico. Entonces, hay que defenderlos a como de lugar. Entonces, mi primera proposición concreta es que intervenga aquí. Vamos con derechos humanos, enviando un atento escrito al jefe de gobierno, así como en todas las partes, para que corrija esa nomenclatura y esa proponía. Que va en contra de la identidad de todos los pueblos. Esa es mi primera proposición concreta. Que no nada va a hacerse aquí en el aire. Si va a hacerlo, primero se exprese, después se proyecte y después se realice. Si no, ¿cuándo vamos a avanzar? Imagínense que hay una orden oficial para que ya se borra la palabra, digamos, de pueblo y madre y pura Colombia. No señor, yo sí, en este caso, sí, por favor. Yo, pues estoy inconforme con eso. Uno. Punto dos. Hace tiempo, bueno, tanto, hace como dos años, ¿ves? Una declaración periodística en todos los pueblos. Y que todo el pueblo aplaudió. Magnífico. Aparentemente parece que era positivo. ¿Qué cosa decía él? El Ejecutivo Federal ordenó por decreto que se enseñe el inglés desde el jardín de niños. Porque no, pues está bien. Y en principio está bien, es positivo. Bueno, pero espérese tantito. Así como está enseñando el inglés desde los primeros años de su vida, así debe enseñarse también la lengua náhuatl, la lengua otomí, las otras lenguas. Aparejado a eso. Si no, cuando crece este niño, va a crecer con ideas extrañas a nuestro país. Hasta yo puse ahí, cuando te puedo, a lo mejor está preparándose a los niños para que cuando sean grandes, pasen a trabajar con mayor facilidad a una empresa que venga a México. Ya tenemos mano de obra, que a todos va. ¿No? Yo, segunda opinión concreta, es que a la parte, digamos el inglés, se enseña la lengua náhuatl, o la lengua regional de lugar. La protomía, o ñayú, el purépecha, etcétera. Y las costumbres. Porque saben que nosotros los mexicanos tenemos más de 50 siglos de esplendor. De antecedentes históricos. Otros países apenas tienen 500 años de fundado. Nosotros que 50 siglos, otompecas, olmecas, mayas, mixtecas. 50 siglos que vivimos de aval cultural, comparado con los pueblos orientales de Sumeria, los sacados, los egipcios. Es una maravilla. Les voy a contar rápidamente un ejemplo como, por ejemplo, la lengua náhuatl. Y comparado con la lengua náhuatl, casi es igual. Por ejemplo, en la lengua náhuatl, un paréntesis que hago aquí para ver el valor de nuestra lengua. Entre todas las lenguas que se hablan en México, tienen valor. La palabra, por ejemplo, mujer náhuatl es sigua. Sigua, ¿verdad? La palabra hombre es lacan. Bien. Si vamos a los antiguos, por ejemplo, hebreos, se dice allí, ¿cómo se dice allí? Mujer, ahí dice que en la Biblia, Eva fue Eva. Eva, la que da la vida. Eva, ¿qué significa? Pero ahora vamos aquí. Venimos de allá y venimos a México antiguo. Y vemos la palabra mujer, sigua. ¿Qué quiere decir sigua? Viene de sí, que es la primera. Gua, la que tiene agua. ¿Qué es eso? La que tiene la primera agua. Se refiere al jugo adiótico, adiótico, de cuando va a dar a la luz. ¿Qué indica? También sigua, la que da el agua. La que da la vida, perdón. La que da la vida. Es semejante a aquella, aquella pro traducción de allá. Otro ejemplo, hombre. ¿Cómo se dice aquí el primer hombre? Dice que se llamó Adán, ¿verdad? Adán. También hecho de barro, de tierra, ¿verdad? En hebreo. Si nos venimos acá en latín, por ejemplo, ¿cómo se dice hombre? Omo. Omo. Y omo a su vez viene de humus. ¿Y humus qué quiere decir? Tierra verde. Humus. Pero si nos dedicamos a México, en la lengua del agua, ¿cómo se dice hombre? Placa. ¿Qué quiere decir placa? Pl-a-l-i-tierra, ¿verdad? Hecho. Hecho de tierra. Vean cómo es semejante, al final, en su interpretación, lo que significa. Lo mismo allá que acá. Y así puedo decir, infinidad de ejemplos. Eso lo doy para que vean ustedes que nuestras lenguas tienen un valor igual que todas las lenguas del mundo. Es una maravilla. Porque tenemos miles de años. No nos dejemos que nos destruyan esa cultura milenaria. Nosotros no somos de apenas 100 años, de 200 años. Vayamos a Teotihuacan, por eso es Teotihuacan, ¿verdad? Vienen allí esa hermosura de labrados, de grecas. Y esos mensajes que vienen allí. Ahí vemos, hay una serpiente, ¿verdad? Que es Quetzalcóatl. La serpiente incumada. ¿Qué significa la sabiduría? Bueno, así podemos ser muchísimos ejemplos del valor cultural de nosotros, de nuestra cultura. ¿Entienden? Otra parte que quiero expresar y que también hago mi inconformidad es la siguiente. He visitado pueblos en la República Mexicana, muy pintorentos, muy bonitos. Digamos, hace unos 30 años, cuando hacieron, 40 años. ¿Qué bonito? Aquí, por ejemplo, Chimahuacán, San Lorenzo, Los Reyes, Catepec, etcétera. ¿Qué bonitos han 40 años? Pero ahora que regreso a esos lugares, ¿y dónde está esa hermosura de pueblos? O sea, son colonias. Vieron de microbuces. ¡Órale, carnazo, vete! Bueno, pues eso, ¿qué? ¿Qué pasa allí? Concretamente, las autoridades de esos lugares, como de México y de aquí todo México, no tuvieron cuidado. No tuvieron cuidado de qué, de respetar la arquitectura tradicional y vernácula del lugar. Es otro aspecto. Respetar, difundir, defender la arquitectura propia del lugar. La arquitectura vernácula es la que ustedes tienen antiguamente ahí, con sus casas, sus techos, allí en Tejamaní, o con todo eso. Comentarlos. Porque está expresando allí también cultura, y mucha cultura. Ahora, digamos que Opea, Chimalhuacán, antes para acá, San Lorenzo, todos los pueblos eran muy bonitos. Ahora, ¿qué vio? Ya no hay nada. Está, la mancha urbana absorbió y destruyó toda esa hermosa arquitectura. Culpa de dos. De las autoridades municipales o gobernador, y de los propios vecinos. ¿Por qué? Lo único que quedó ahora, ¿saben qué fue? Vernáculo, nada más. Las placas de nomenclatura. No hay nada. Cae de sí. Es lo único. Y lo demás ya está. ¿Pero es lo que sirve a las placas de nomenclatura? Lo que sirve es que defiendan su arquitectura propia, su arquitectura regional, que son circunstancias del medio en que viven. Si hay agua, si es seco, si hay lluvia, así nace la arquitectura propia de ustedes. Entonces, hay que defenderla. Pero defenderla, realmente, que se respete. Cuando hay un ser urbanismo, no me dicen, ¿sabes qué? Vamos a pavimentar. Sí, espérate, espérate. Vas a pavimentarlo, pero tienes que respetar el entorno de nuestro pueblo. Tienes que poner, si no hay dinero, tienes que poner aquí a lo creyendo en unas partes. Pavimento o no. Tienes que poner una cosa típica para resaltar nuestra cultura. Pero mañana es eso. Y así están, por todas partes, por todas partes, perdiéndose esa hermosa arquitectura. Es una voz de alarma, de alerta que les hago a ustedes, porque si no, como seguimos, va a seguir. Y cosa curiosa, como aquí, en la Ciudad de México. Bueno, vamos a poner esto. Bueno, entonces, sí, deseo yo, aquí, lamentablemente, todos los estados de nuestra república copian lo que hace aquí el Poder Ejecutivo. Si pone el Poder Ejecutivo aquí, local, colonia centro, inmediatamente copian los más pueblos de estados y después también colonia centro. El centro histórico es independiente, es sagrado. Hay que respetarlo. Hay que defenderlo. Bien, pues ya se me acabó el tiempo. Voy a ir rápido aquí. Entonces, eso es que a grandes largos las proposiciones concretas que realmente vean. Que están acabando ya. Y eso va minando nuestra forma de ser. En unos 15, 20 años, se acabó. Entonces, les doy la voz de alerta, la voz de alarma, para que se corrija aquí, ante esta honorable, digamos, de Comisión de Derechos Humanos, pues que hagan valer todo esto a través de las autoridades correspondientes. Pues muchas gracias, señores, por su atención. Me quedé la vista así. Gracias.